Por estos días, el centro de San Salvador tiene una atracción sin igual. Se llama Iglesia El Calvario. Toda la vida ha estado en el mismo lugar. Lo que pasa es que antes estaba llena de ventas en sus alrededores. Pero desde hace algunas semanas la situación ha cambiado totalmente. Y todos los días son muchos salvadoreños que llegan al lugar y se paran frente al templo para observar y contemplar su belleza arquitectónica. Pero lo que muchos no saben es toda la historia que se guarda puertas adentro. Una de nuestras periodistas llegó hasta el lugar, investigó al respecto y nos presenta el resultado de su trabajo. Vamos a verlo a continuación. Belleza en esplendor. La parroquia El Calvario es considerada una de las más antiguas de El Salvador con una trayectoria que inició en los años 1660 para que en 1924 se iniciara la construcción del templo actual que aún conserva todas las características de su estilo gótico original. Es un templo impresionante que durante décadas ha cautivado a los salvadoreños desde que inició su construcción, cuando en los alrededores habitaban las familias más poderosas de San Salvador. Es de que a la iglesia una tan sola vez entré por curiosidad, porque como costaba entrar, fue cuando estaba ahí Jesús cautivo. Un gran deseo de venir ahorita, que vemos que está diferente la iglesia, que vamos a tener la oportunidad. Llevar un bello recuerdo es obligatorio al caminar en los alrededores, donde también se observan varios distintivos de la congregación por la que ha sido dirigida durante años. Pero según la petición de un sacerdote que había sido párroco de esta iglesia, se les ocurrió la idea de construir una iglesia estilo gótico, neogótico como es esta. Pero de quién haya sido la idea, no sabemos. Dada esta situación, de ahí en adelante tomó la dirección el arquitecto Augusto Barata. Además, resguarda las mayores profesiones de fe de las personas, que habitualmente se acercan para elevar una plegaria y avivar la llama de la fe. Al mismo tiempo, apreciar el arte que surge a partir del amor a Jesús, como el viacrucis que fue elaborado a partir de mármol de Carrara o la imagen del crucificado más antigua del Salvador. Este de aquí es el Cristo del que les hablaba, 1700, esculpido en Guatemala. Cristo grande del retablo, eso los padres de aquí, especialmente el padre que siempre acompañó esta obra, pidió a la gente que aportara plata, no dinero, sino plata para decorar el crucifijo, el Cristo que está expuesto ahí, todo tallado en Italia. Entonces, en mármol de Carrara, un mármol que es muy apto para las estatuas. Sin dejar de lado el motivo por el cual inició la construcción de esta iglesia, tener un espacio para agradecer la humildad del Hijo de Dios al morir en el Calvario. En cierto sentido, esta iglesia fue privilegiada porque en sus alrededores vivía la gente, de la gente entre los más ricos, diríamos, de San Salvador. Se hizo el funeral del general Gerardo Marrios, que entonces se paró aquí, cuerpo presente, y después continuó hacia los cementerios de los ilustres para darle un cierto sentido a la muerte nuestra, compaginándola con la muerte de Cristo. En la actualidad, se ha convertido en el máximo atractivo en el centro de San Salvador, por lo que se espera se siga conservando con respeto y amor. Con imágenes de Daniel Acevedo y Saúl Villatoro, Diana Marías, Noticias Cuatro Aviso.